¡Omigas, me amos! Iñaki, eso es lo más hermoso de la querida región. No lo prohibiré. ¡Opera! 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 ¡El gusto, el gusto! ¡Lleva una! ¡Yo soy el romero! ¡Ya quiero un tema para mí! ¡Incendio! ¡Opera! ¡El gusto! ¡Soy el romero! ¡Opera! ¡Nuncia! ¡No! ¡No! ¡Ya quiero un tema para mí! ¡No! ¡No! ¡Lleva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!